Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más en Más la Cocina. Hoy vamos a hacer un cremoso helado de café bombón, es decir, de café con leche condensada. Les animo a compartir el vídeo con quien es fan de este café. Los ingredientes que vamos a necesitar son 15 gramos de café soluble 50 ml de agua 400 ml de nata para montar fría 250 gramos de leche condensada fría para la mezcla y unos 100 gramos más de leche condensada fría para más tarde. Lo primero que vamos a hacer es calentar el agua. Una vez caliente, la apartamos e incorporamos el café soluble. Removemos bien. En un bol amplio vamos a poner los 250 gramos de leche condensada fría y el café y mezclamos. Por otro lado, en un recipiente frío vertemos la nata fría y batimos hasta que se monte. Con cuidado de no pasarnos batiendo para que no se corte. Con las varillas eléctricas tardaremos un par de minutos. Una vez lista, la volcamos en el bol donde teníamos los otros ingredientes. Y con una espátula y movimientos envolventes vamos formando una mezcla homogénea. Ahora que ya la tenemos, vamos a ponerla en un recipiente apto para el congelador. En mi caso la voy a poner en una tarrina de helado. Por último, con la mezcla lista, vamos a ir poniéndole los otros 100 gramos de leche condensada sin remover, sino moviéndola ligeramente con un palillo. Repetimos este proceso un par de veces. Ahora sí, tapamos y yo la he llevado una noche entera al congelador. Diría que mínimo unas 5 horas. En mi caso no me ocupo todo en la tarrina de helado, así que lo que quedaba lo puse en un tupper de cristal y repetí el mismo proceso. Al día siguiente, miren qué pinta tiene ya. ¿Listo para compartir o disfrutar tú mismo o mí? Y ya estaría nuestro cremoso helado de café bombón. Espero que les haya gustado la receta. No olviden suscribirse a mi canal si aún no lo están para más recetas. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.